este no pues me llegó el correo así por la UDEM pero la verdad es que tenía como que miedo de venir y que a lo mejor nadie todos saben y dicen que no saben nada pero pues me animé a venir y que pues he querido intentar algo diferente algo nuevo así interesante y pues nunca había hecho esto de estar en bici ni intentarlo ni mucho entonces había intentado una vez con mi prima que tiene nueve años me dijo vente súbete te enseño porque decía no es que nada más súbete y darle y pues no es nada más subirte darle hay que saber de cómo que cómo mantener el equilibrio que creo que es lo más difícil este es muy padre conocer todo esto de la movilidad aquí en Monterrey porque si falta mucho como que si este está dedicado para las bicicletas o educarse en cómo funcionar una bicicleta en las calles que pues es peligroso también en esa parte pues está muy padre que la UDEM organice este tipo de eventos así con gente de fuera para aprender cosas que no aprendemos dentro del salón y pues es una experiencia padre entonces pues si ya la hacen otra vez aquí voy a estar en el grupo medio porque ya más o menos me sé subir